La Exhacienda Santa Rosa, ubicada en la localidad Cocoyotla, de Coatlán del Río Morelos, fue próspera en la producción de azúcar, miel y alcohol durante el siglo XIX. Sin embargo, el inesperado estallido de la Revolución Mexicana mermó las actividades realizadas durante más de 100 años. Esta majestuosa construcción de 4 hectáreas se localiza en la carretera federal Alpuyeca-Grutas de Cacahuamilpa, muy cerca del río Chalma, y siendo paso obligado hacia estas cuevas en el estado de Guerrero. Hospedó a innumerables viajeros, entre los más connotados al varón Alejandro de Humboldt, a la emperatriz Carlota y al romántico escritor Francisco Zarco. El movimiento armado con motivo de la Revolución Mexicana ocasionó que el ingenio dejara de producir, y sus tierras, que al momento del reparto agrario eran de 6.472 hectáreas, se distribuyeron en los años de 1927 a 1929 entre los ejidos de Coatlán del Río Cocoyotla y la Colonia Morelos en el mismo estado, y el Aguacate Santa María Soquiac y San Andrés en el vecino Estado de México, quedándole al casco solo 30 hectáreas. Actualmente los propietarios, quienes son un grupo de personas descendientes de extrabajadores de esta hacienda, dicen que buscan el rescate de este magnífico conjunto de edificios, que son mudos testigos de acontecimientos históricos y testimonio insustituible del patrimonio arquitectónico de Morelos. Con información de Lucía Tadeo Sánchez e imágenes de Zahías Hernández, enviados, Notimex.